la lista completa de ingredientes para un molde de entre 20 y 23 centímetros de diámetros lo dejo abajo en la cajita de información y al final de este vídeo lo primero que haremos será poner hidratar cuatro hojas de gelatina neutra en un bol con agua fría después vamos a pasar a triturar las galletas que utilizaremos un paquete de galletas tipo maría yo las voy a triturar en este procesador de alimentos que venía con mi batidora de mano pero si no tenéis también lo podéis hacer con un mortero vamos a dejarlas picadas bastante finas como vais a ver ahora en la imagen una vez que las tengamos picadas las vamos a pasar a un bol y ahora vamos a derretir la mantequilla en el microondas utilizaremos 70 gramos de mantequilla y una vez que la tengamos derretida aproximadamente unos 30 segundos a máxima potencia en el microondas la vertemos sobre las galletas y la mezclamos bien ahora vamos a coger el molde en el que vayamos a hacer la tarta el mío es de la marca leque y lo cogí en amazon la verdad es que lo veréis después pero me encanta por lo fácil que es de desmoldar pero os vale cualquier molde desmontable como os dije antes de unos 20 a 23 centímetros de diámetro este en concreto si queréis os lo dejo abajo en la cajita de información aplastamos bien con las manos las galletas para dejar una base bien lisa y las reservamos en la nevera ahora en un cazo vamos a poner una tableta de turrón blando es decir una tableta de unos 250 gramos 250 a 300 en mi caso la hice con una tableta de 250 y vamos a poner en trozos en un cazo y vamos a ponerlo a fuego medio vamos a añadir un vaso de leche y con ayuda de unas varillas de mano vamos a ir removiendo para que el turrón se vaya derritiendo pero removiendo constantemente para que no se queme cuando esté casi derretido vamos a añadir 500 mililitros de nata para montar que es la del 35 por ciento de materia grasa y unos 50 gramos de azúcar vamos a remover todo bien hasta que el turrón se quede completamente derretido y una vez que esté derretido apagamos el fuego y añadimos las hojas de gelatina que teníamos hidratando bien escurridas removemos bien para que se integren en la mezcla y después sacamos el molde de la nevera le colocamos una cuchara con el culo hacia arriba y vamos a ir dejando caer la mezcla que acabamos de hacer sobre la cuchara para que no caiga bruscamente sobre las galletas y las levante vamos a llevarlo a la nevera un mínimo de seis horas aunque perfectamente puede ser de un día para otro una vez pasado el tiempo de reposo sacamos la tarta la decoramos al gusto por ejemplo yo la decoré con un poco de almendra crocanti porque el turrón blando como es de almendras pues le puse un poquito de almendra crocanti y también unos sprinkles de estrellitas y ya lo podemos desmoldar y servir y como os decía antes ya veréis que este molde es súper fácil de desmoldar como os digo yo lo cogí en amazon abajo en la cajita de información os he dejado el enlace exactamente a este molde que es la primera tarta que hago en él y me encantó porque al ser de silicona se despega súper fácil sólo hay que ayudarle un poquito donde se junta el molde con ayuda de un cuchillo de una espátula y ya se desmolda a las mil maravillas y una vez que la tengamos desmoldada ya podemos servirla ahora os voy a enseñar el corte es una tarta que queda súper cremosa con un sabor a turrón bastante suave sin ser demasiado empalagoso y es una manera distinta de servir turrón esta navidad puede ser perfectamente vuestro postre de nochebuena o nochevieja y si tenéis invitados y les gusta el turrón os aseguro que van a quedar encantados porque sabe buenísima además ya habéis visto que es súper fácil de hacer y la preparación no nos va a llevar más de unos 15 minutos el resto de tiempo ya sólo es reposo en el frigorífico queda muy muy cremosa muy suave y os aseguro que os va a encantar así que os animo a probarla porque sepáis o no cocinar esta tarta os va a salir genial a la primera y y y y y y Recuerda que tienes todos los ingredientes abajo en la cajita de información y al finalizar el vídeo. Lo primero que haremos será poner la nata, la leche condensada y el zumo de limón en el vaso de la batidora. Para que monte todo bien, la nata es preferible que esté muy fría, si no os va a tardar muchísimo más en espesar. Entonces la tendréis durante media hora antes en el congelador o de un día para otro en la nevera, para asegurarnos de que esté bien fría. Ahora, cuando hayamos echado los tres ingredientes, si vuestro vaso de la batidora es tan pequeño como el mío, con un poquito de cuidado de que no se nos salgan, vamos a introducir la batidora y vamos a batir de arriba a abajo suavemente hasta que la mezcla se espese. Ya veréis que no vais a tardar mucho, esto será cuestión de más o menos 3 o 4 minutos. Una vez que tengamos la mezcla espesa, como os voy a enseñar yo ahora mismo, que como os digo será pasados unos 3 o 4 minutos, cuando la tengáis así un poquito más espesa, ya estará lista. Así que vamos a pasar a formar nuestra tarta. Para hacer la tarta vamos a coger un molde estilo plum cake, como este que veis que tengo yo, que por cierto abajo en la cajita de información os voy a dejar también un enlace a Amazon de uno que hay igual que el mío, por si no sabéis dónde conseguirlo. Para facilitar después el desmoldado de la tarta, lo que vamos a hacer es forrar todo el molde, procurando que llegue bien a las esquinas abajo y por todos los lados, de papel transparente, de fil transparente. Cuando lo tengamos ya bien forrado vamos a pasar a formar nuestra tarta. Puede que al principio os resulte un poquito complicado forrar con el fil transparente el molde, porque el fil transparente ya sabéis que se pega y se dobla con mucha facilidad, pero es solo cuestión de tener un poquito más de paciencia. Creedme que cuando lo vayamos a desmoldar agradeceréis bastante el tiempo invertido en forrar el molde con el fil transparente. Para formar la tarta solo necesitaremos la crema de limón que hemos hecho antes, unas galletas tostadas estilo chiquilín y un poco de leche. Normalmente este tipo de galletas suele ser rectangulares, aunque las mías eran cuadradas, pero valen las que más os gusten, que sean tostadas porque les da más sabor a la tarta, pero dentro de las tostadas las que vosotros prefiráis. Para empezar a hacer la tarta lo primero que haremos será echar un buen chorro de crema de limón en el fondo del molde y con ayuda de una espátula lo vamos a ir esparciendo para que el fondo quede bien cubierto, pues esta parte luego será la parte de arriba de la tarta, es decir, la parte que más se ve. Ahora lo que vamos a hacer es ir cogiendo galletas, mojándolas un poco en leche para que ablanden después dentro de la tarta y las vamos a ir colocando. En mi caso, como os digo, eran cuadradas y quedó un poco de espacio a los lados si son rectangulares os quedarán cubriendo más parte de tarta. Vamos a ir poniendo galletas por toda la superficie de la crema y una vez que terminemos vamos a volver a hacer otra capa de crema de limón y este es el procedimiento que vamos a seguir para hacer la tarta. Iremos poniendo una capa de crema de limón, encima una capa de galletas remojadas en leche, después crema de limón, después galletas y así hasta terminar con toda la crema de limón. Cada vez que pongamos una capa de crema con ayuda de una espátula la iremos esparciendo bien para que quede uniforme, para que no quede más crema por unos lados que por otros. Y luego cuando terminemos con la crema, la última capa será de galletas, que esa será la base de la tarta. Cuando lo desmoldemos esa será la parte que quede en contacto con el plato en el que presentemos nuestra tarta. Como os digo al final, cuando terminéis con toda la crema ponéis una última capa de galletas. Y ahora ya vamos a pasar a tapar nuestra tarta con un poco de film transparente porque ahora lo que tiene que hacer la tarta es reposar en la nevera y el tiempo que reposará será un mínimo de 6 horas, aunque como siempre os digo en postres es mucho mejor de un día para otro, pero si tenéis prisa como mínimo tienen que ser 6 horas en la nevera antes de desmoldarlo. Una vez pasado el tiempo de reposo de la tarta vamos a coger un plato que preferiblemente será alargado para presentarla. Así que cogemos el plato, lo ponemos sobre el molde y le damos la vuelta para que el plato quede hacia abajo. Y ahora con ayuda del film transparente que hemos puesto, tirando de él con cuidado, vamos a ir desmoldando la tarta. Como os dije antes, ibais a agradecer poner el film aunque tardarais un poquitito más en colocarlo porque mirad ahora lo facilísimo que es de sacar la tarta del molde. Y ahora simplemente con cuidado retiramos del todo el film y listo. Solo nos quedaría decorarla. La decoración de la tarta la haríamos justo antes de servirla para que no se ablandara y yo para la decoración de esta tarta opto por algo muy sencillo que son unas galletas un poco molidas que tengan trozos un poco más grandes que otros y la misma galleta que hemos utilizado para hacer la tarta para que no haya distintos sabores. Y después una hojita de hierbabuena o de menta o algo verde que le dé un toque de color. Y ya está, así de sencilla es como me gusta la decoración de esta tarta. Y ahora mirad, os voy a enseñar cómo queda el corte para que veáis lo riquísima que queda por dentro, con una pinta increíble y se distingue muy bien todas las capas de galleta que hemos ido haciendo. Ya visteis que ha sido una tarta muy fácil de hacer y con muy pocos ingredientes y que el resultado final merece muchísimo la pena. Así que os animo a prepararla y a enseñármelo cuando la hagáis, que estaré encantada de ver cómo os ha quedado. Los ingredientes que necesitaremos para hacer esta receta son dos láminas de hojaldres rectangulares, nutella o crema de cacao y avellanas, un huevo batido, lacasitos y un poco de azúcar glas. Mientras preparamos la receta tendremos precalentando el horno a 200 grados con calor arriba y abajo. Para empezar con la receta lo primero que haremos será disponer una de las láminas rectangulares de hojaldre sobre papel de hornear en la bandeja del horno y vamos a untarle toda la superficie con la nutella o crema de cacao y avellanas. Vamos a colocar la otra lámina de hojaldre encima procurando que quede perfectamente encajada, pero si no os queda encajada como me pasó a mí porque se me pegó antes de tiempo, no pasa nada porque después se va a recortar y eso no se notará. Tampoco pasa nada si se mancha un poquitito de chocolate porque esas manchas después no se verán. Ahora vamos a darle forma al arbolito. Vamos a cortar con ayuda de un cuchillo el tronco y también la base del árbol. Ahora para hacer la copa nos vamos a ayudar de dos palillos largos de cocina. Vamos a marcar el triángulo con los palillos, así nos quedará bastante mejor. Y una vez que ya lo tengamos marcado pasamos a cortarlo con el cuchillo. Una vez que ya le hayamos dado forma a nuestro arbolito vamos a coger un cortapastas con forma de estrella y vamos a cortar tres o cuatro para decorar el árbol. El resto de la pasta la vamos a retirar, pero no la tiréis, por favor, que se pueda aprovechar. Yo la horneo y nos la comemos en casa. Ahora vamos a cortar la copa a ambos lados en tiras, sin llegar a juntar las tiras del todo, dejando el hueco más o menos del tronco. Y una vez que hayamos cortado todas las tiras, las vamos a coger y las vamos a enrollar. Cuando ya tengamos todas las tiras enrolladas, vamos a pintar todo el árbol con huevo batido y le vamos a pegar las estrellitas que cortamos antes. Vamos a poner una arriba del todo a modo de la estrella que corona el árbol y otras por el tronco. Cuando coloquemos las estrellas, las vamos a pintar también con huevo batido para que queden doraditas. Una vez que hayamos pintado con huevo batido todo el árbol, vamos a hornearlo. Lo pondremos a 200 grados, con calor arriba y abajo, y lo tendremos aproximadamente 20 minutos, o el tiempo que indique el fabricante del hojaldre. Cuando el árbol esté horneado, solo nos queda terminar de decorarlo. Vamos a coger un poco de azúcar glas y lo vamos a espolvorear por la copa del árbol. Después vamos a cogerla casitos de colores y les vamos a poner un poco de Nutella, para después pegarlos al árbol y así simular las bolas del arbolito de Navidad. Una vez que hayamos terminado de decorar nuestro árbol, ya podemos servirlo. Ya disfrutadlo, que os aseguro que está buenísimo. La lista completa de ingredientes para un molde de unos 20 cm de diámetro os lo dejo abajo en la cajita de información y al final de este vídeo. Lo primero que haremos será coger un paquete de galletas Oreo y vamos a triturarlas hasta que queden completamente desechas. Yo para ello voy a usar el Turbo Chef de Tupperware, que es muy fácil picar con ellas, pero podéis hacerlo con cualquier otra picadora, o si no tenéis, podéis meter las galletas dentro de una bolsa de congelados, la cerráis con el zip sacándole el aire y les dais golpes con el mortero o también, vale, con el rodillo de amasar. Una vez que tengamos las galletas trituradas, como estáis viendo en la imagen, yo lo tuve que hacer en dos veces porque no me entraban todas, pues vamos a pasar ya a hacer la base de nuestra tarta. Así que vamos a poner las galletas en un bol grande y vamos a añadirles la mantequilla que habremos derretido previamente unos segundos en el microondas. Las mezclamos muy bien hasta que todas las galletas queden empapadas con la mantequilla. Ahora vamos a coger nuestro molde, que en mi caso es un molde redondo de unos 20 cm de diámetro y desmontable, que se desmolda además súper fácil, es simplemente levantando para arriba la base. Así que ahora, da igual qué molde desmontable uséis, pero que sea desmontable, vertemos en él las galletas que acabamos de mezclar con la mantequilla, las esparcimos bien por toda la base y lo aplastamos para que nos quede una base bien compacta. Nos la vamos a llevar a la nevera mientras vamos haciendo el resto de la tarta. Ahora, para hacer el resto de la tarta, tenemos que montar el relleno. Así que yo voy a utilizar el Easy Speedy también de Tupperware. Os dejo todo lo que utilizo abajo en la cajita de información. Y si no tenéis todavía consultor de Tupperware, podríais pedirlo mismamente en su página web. Pero si no, os valen también unas varillas de mano, aunque os va a cansar un poquito más el brazo, o una batidora eléctrica de varillas. Lo primero que haremos será echar todo el queso tipo crema, que será un queso tipo filadelfia, y vamos a batirlo bien hasta que ablande, porque al principio está bastante duro y una vez que lo vamos batiendo, se va ablandando. Cuando ya tengamos el queso blandito, vamos a añadirle el azúcar, también una cucharadita de esencia de vainilla, y vamos a volver a batir hasta que se mezcle todo muy bien. Una cosa buena que tiene el Easy Speedy es que con él se monta todo bastante bien, y además podemos hacer completamente todo el relleno en él, porque entra, que es bastante grande. Una vez que tengamos bien mezclada la azúcar y la vainilla con el queso crema que habíamos batido bien, vamos a añadir 400 ml de nata para montar, que es aquella que tiene un 35% de materia grasa o más, y la vamos a añadir bien fría. Nuevamente vamos a batir hasta que nos quede un relleno bastante consistente, porque la nata se haya montado con el resto de los ingredientes, más o menos como estáis viendo en la imagen. Ahora vamos a coger otro paquete de galletas Oreo, y vamos a ir machacándolo un poquito con el mortero, en este caso queremos que nos queden algunos trozos bastante grandes, así que mejor hacerlo con el mortero para que no se queden demasiado triturados. Se lo vamos a añadir al relleno, y ahora con ayuda de una espátula vamos a ir mezclándolo bien, hasta que tengamos completamente mezclado nuestro relleno que acabamos de montar con estas galletas que acabamos de machacar. Y con esto estaría el relleno de nuestra tarta hecho. Así que una vez que lo tengamos bien mezclado, sacamos el molde en el que tenemos la base de galletas de la nevera, y vamos a echar en él este relleno que acabamos de preparar. Con ayuda de una espátula vamos a ir llevándolo bien por todo el molde, y procurando que haya la misma cantidad de relleno en todos los lados del molde, y aplanándolo bien para que nos quede una superficie bastante lisa. Aunque no os preocupéis porque después vamos a terminar esta tarta con una ganache, y una vez que la tengamos ya nos quedará una tarta muy lisa, pero intentemos ahora que nos quede ya bastante bien. Como os digo, con ayuda de una espátula vamos a ir esparciéndolo todo muy bien para que cubra todo el molde, y aplanemos la superficie. Una vez que tengamos todo el relleno de nuestra tarta acomodado en el molde, nos la llevamos a la nevera mientras vamos a preparar la ganache. Para hacer la ganache vamos a poner los otros 200 ml restantes de nata para montar, en un bol, y los vamos a llevar al microondas durante aproximadamente 2 minutos o 2 minutos y algo, hasta que veamos que hierve. Vamos a echar todo el chocolate fondant en nuestra nata, que ya estará hirviendo, y vamos a dejar que repose un minuto. Una vez que haya reposado ese tiempo, el chocolate ya se habrá empezado a derretir, así que con ayuda de una espátula le vamos dando vueltas hasta que lo derritamos del todo. Y una vez que lo tengamos derretido, vamos a echarlo sobre nuestra tarta. Así que la sacamos de la nevera y vamos a ir echando la ganache, haciendo que caiga primero sobre el culo de una cuchara, para que así se enfríe antes de caer sobre nuestra tarta, caiga más suave y tampoco nos levante el relleno que tenemos abajo, sino que nos quede bien, que no se nos deforme nuestra tarta. Una vez que ya tenemos la ganache sobre la tarta, vamos a llevarla a la nevera. La tendremos en la nevera un mínimo de 6 horas, aunque mucho mejor si es de un día para otro. Y a la hora de comerla, la desmoldamos, que a mí me encanta cómo se cae esa ganache al desmoldarla, que se cae un poquito hacia abajo y la decoramos al gusto. ¡Gracias!